Buenas tardes, muchas gracias. Es realmente para mí un gran honor estar aquí. Hace 25 años trabajaba yo en Francia, en varias cocinas, no en las mejores condiciones legales, pero fue sin duda un país que me marcó profundamente y estar el día de hoy de vuelta aquí para mí es muy significativo. Me hubiera encantado hacer la presentación en francés, sin embargo, aprender francés en una cocina no es lo mejor, entonces es muy limitado mi francés. Sin embargo, vamos a hablar en español. Si tienen alguna duda, por favor, no tengan preocupación en preguntarme. Lo que vamos a hacer es hablarles muy brevemente sobre una introducción de la astronomía mexicana, grandes rasgos. Vamos a hablar un poco de los ingredientes que son característicos y el por qué. Y vamos a hacer tres platillos que tenemos o que hemos tenido en alguno de los restaurantes en Monterrey y van a poder probar alguno de ellos. Entonces, vamos a empezar con una presentación que tenemos en las pantallas. Si alguien no las ve. ¿Se ve algo en la pantalla? Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la cocina y la tradición de la comida mexicana. Yo creo que lo importante es para entender la diversidad cultural de un país necesitamos siempre empezar por su gastronomía. Yo creo que la riqueza de la gastronomía de cada país nos va a decir un poco de cómo es el país y el por qué. Siempre he dicho que la forma que tiene el país de México es como un cuerno de la abundancia, una cornocopia. Es un país muy, muy rico en muchísimos aspectos. Alguna información básica. La cocina mexicana ha existido por más de 10 mil años. A lo largo del tiempo, los ingredientes técnicas de cocina y platillos se han ido transmitiendo de generación en generación. La mejor escuela de cocina en México son las casas. Yo siempre he dicho que la mejor comida mexicana tradicional es en las casas, no necesariamente en los restaurantes. Entonces, México es un país que ha sido influenciado por muchísimas culturas del mundo, no nada más la española como a veces creemos. Tenemos gran influencia española, africana, de Medio Oriente y de Asia. Eso es un tema muy importante para nosotros. En el 2010 la UNESCO reconoce a la comida mexicana como parte del patrimonio cultural y material de la humanidad. Y bueno, para la gente que no tenga claro cómo es el mapa de México, este es el país el día de hoy. Se fijan, es un país que está, por ambos lados tenemos agua. Tenemos el Golfo de México, tenemos el Golfo de California y tenemos el Océano Pacífico. Lo cual nos da una gran, gran riqueza de productos de mar. Tenemos al norte Estados Unidos, al sur tenemos Guatemala y Belice. Tenemos una gran diversidad de climas, por lo regular son climas más cálidos y más templados que fríos. Sin embargo, en algunas ciudades del norte tenemos a veces condiciones climáticas más frías. Hay todo tipo de ecosistemas en el país. Tenemos desiertos, tenemos bosques, tenemos costas, tenemos montañas, selvas, ríos, lagos, volcanes y manglares. Y todo esto contribuye a la diversidad de productos que se encuentran en el país. Es un país con un gran número de diversidades. Tenemos el 10% de diversidad del mundo. Tenemos más o menos 200 mil especies. Tenemos varios ingredientes endémicos del país. Muchos de ellos que son muy famosos, otros no tanto. Yo creo que el más importante o el que mejor ha viajado por el resto del mundo ha sido el cacao, el tomate o el jitomate y la vainilla. El maíz es otro ingrediente muy importante y que es un producto que es base en la gastronomía mexicana el día de hoy. Aquí tenemos algunos ejemplos como el maíz o el elote, el tomate, algún tipo de frijoles y algunos tipos de chiles. Otro tema bien importante en México son los quelites o las hierbas. Antiguamente se comía menos proteína que el día de hoy, mucho menos proteína. Los indígenas, sus salsas o sus moles estaban basados muchas de ellas en hierbas. Y ejemplos de quelites, hay más de 400 quelites en México, pero algunos de ellos son las cebollas silvestres, el cilantro, la verdolaga, los berros, en fin. Hay una variedad de flores comestibles también, como los cabuches o el amaranto. Frutas, tenemos muchas frutas tropicales como la guanábana, los mangos, las guayabas, las papayas, las tunas, los cabuches. Plátanos, obviamente también, muchos de ellos otra vez de climas tropicales. Otros productos que son también muy importantes son tubérculas como papas, camotes, ya mencioné el cacao, el café, algunas especies, jícamas y vainilla otra vez. Una gran variedad de hongos también son encontrados en México, sobre todo en la parte del centro del país, donde tenemos condiciones climáticas muy húmedas, de mucha lluvia, que justamente en estas fechas de ahora son muy común encontrar hongos como escobetilla, cuitlacoche, las morillas, yemitas, en fin. Quiero nada más parar un segundo en el cuitlacoche porque pudimos traer un ejemplo de esto. El cuitlacoche es un hongo que afecta el maíz y al afectar el maíz se producen granos que son inmensamente grandes y de color negro. Y tenemos un producto como esto, ¿no? En algunas ocasiones se le llama esto la trufa mexicana. Es un producto que tiene un sabor muy, muy peculiar. A veces es difícil de comparar con otra cosa. A lo mejor un poco húmedo, sabores a tierras bien complejos. Y con esto se hacen grandes guisos, quesadillas, tacos, en fin. Pero es un producto muy, muy preciado en México, sobre todo en la época de lluvia. Como les dije, tenemos el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México, lo cual hace que tengamos gran variedad de pescados y mariscos, ¿no? La gran ventaja del Océano Pacífico es que es un mar bastante frío y entre más frío es el mar, muchas veces tenemos un producto de mucho mejor calidad. Entonces, México es exportador de atún, de almejas, de mejillones, de langostas, de abulón. Aquí les puse otros ejemplos como la almeja generosa, ostiones, en fin, ¿no? Entonces, tenemos mucho percebes también, sobre todo en el norte de Baja California. Productos que a veces no se asocian con la comida mexicana, sin embargo, están muy presentes en una forma muy regional. Diversos animales, yo creo que el pavo, el guajolote es de los animales que más se han exportado o que se conocen mundialmente. Obviamente, se comen en algunas partes de México iguanas, manatís, armadillos, en fin. Un poco de historia básica de cómo ha ido evolucionando las épocas en México. Y luego, el significado de la milpa. Esto es algo muy importante en México, sobre todo en las comunidades indígenas, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. La milpa es como este ecosistema perfecto, donde tenemos varios ingredientes que se cultivan y cada uno de ellos crea un propio ecosistema que es perfecto, ¿no? Entonces, esto incluye el maíz, el aguacate, algún tipo de calabaza, frijoles, chiles. Y muchas veces aquí hay insectos como hormigas chikatanas o como grillos. Y todo esto contribuye a que de la milpa una familia entera, una comunidad entera pudiera vivir, ¿no? Hay varias técnicas en la cocina mexicana que se usan el día de hoy. Muchas de ellas son por la parte de la conquista española, pero también algunas de ellas son mexicanas. Las más famosas mexicanas, de la mayor importancia, es a lo mejor el nixtamal o la nixtamalización. Eso significa poderle agregar o agregarle un poco de cal al maíz para que sea mucho más digerible, mucho más fácil de comer. Yo creo que ese es el tema más importante, ¿no? El día de hoy se nixtamalizan otros ingredientes, no nada más el maíz para hacer tortilla. Ingredientes como papayas para hacer dulces es muy común también encontrarlo. Tenemos los reventados, un ejemplo fácil es a lo mejor el amaranto, que se tuesta y se revienta o explota, un poco como las palomitas también. Tenemos los tatemados, que son los quemados, los chiles se queman, las tortillas se queman y imparten sabores peculiares a la hora de cocinar. Tenemos también los enchilados, los caldos, que es cuando cocinamos en ceniza o en carbón directamente. Y obviamente tenemos la influencia española que se usa el día de hoy, como los hervidos, ahumados, deshidratados, fermentados, rostizados en horno de leña o a lo mejor en caldos con piedras calientes. México fue conquistado por los españoles, 1521, y eso trae una serie de productos o una gran cantidad de ingredientes que no eran conocidos en México y que el día de hoy se han adoptado y son gran parte de ellos. El cerdo, la carne de res, vienen con los españoles, gran parte de los platillos tradicionales tienen carne de cerdo. Hernán Cortés fue la persona que conquistó, llega a través de Yucatán. En 1810 México se independiza de España y viene una serie de movimientos tanto de gobierno como de geográficos. Eso es un mapa de cómo era México hace poco tiempo, en el siglo XIX. Era prácticamente la mitad de Estados Unidos y un poco de Centroamérica. Por eso hay tanta influencia de comida mexicana o de ingredientes mexicanos tanto en el norte como en el sur de México. Y bueno, por medio de guerras, de compras y ventas y adquisiciones se fue reduciendo el territorio a lo que es el día de hoy. Para algunos es un ogro, para otros es un salvador. Creo que tuvo cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, en la parte de gastronomía fue muy importante porque dejó entrar a una gran cantidad de migrantes y sobre todo una gran influencia tanto de la cocina francesa como de ingredientes franceses en México que el día de hoy se siguen utilizando. Las principales regiones gastronómicas de México, tenemos aquí seis. El Golfo de México, que son estados como Veracruz, como Tabasco. Tenemos la dos, que es la Meseta Sur, que es un poco como Guerrero, Oaxaca. Tres, Océano Pacífico Norte, que es Nayarit, donde están ciudades como Puerto Vallarta, para que se ubiquen un poco más. Colima también. Número cuatro, la península de Yucatán, que en mi opinión es una comida muy, muy distinta. Es bien ajena al resto del país, una zona que era habitada por los mayas. Tenemos ciudades ahí como Mérida, como Cancún, que interagró el estado. Y luego tenemos la Meseta Central, que es básicamente el centro del país, donde están ciudades como el DF o Puebla, Querétaro, lo que le llaman el Bajío. Yo soy de una ciudad que se llama Ensenada, que está en la península de Baja California, casi frontera con Estados Unidos. Y el norte de México tiene una comida completamente distinta al centro o al sur. El norte tenemos platillos como el cabrito. El día de hoy yo vivo en Monterrey, que Monterrey es una ciudad industrial, probablemente la segunda ciudad más importante en México. Y tenemos una gran influencia judía en esta ciudad. Fue una ciudad donde una gran cantidad de judíos cefarditas se fueron a esconder, se cambiaron de nombre, sobre todo los apellidos, a cosas como objetos o como animales. Y fundaron lo que es el día de hoy una gran ciudad. Tenemos influencias como la tortilla de harina, que era básicamente tratar de emular el pan pita. Tenemos ingredientes que son muy comunes en el norte, como el orégano o como el comino. Que es un reflejo de la comida de Medio Oriente. Es una comida más austera porque el clima del norte es árido, es caliente y a veces muy frío. Sin embargo, es una cocina muy, muy rica en sabor. Platillos del Golfo, como el ceviche, como los pescados arandeados, las sopas de marisco, los cocteles, son ejemplos perfectos de lo que sucede en las costas de México. Yo creo que en el centro de México tienen la cocina más compleja. Muchos de los moles vienen de aquí, el mole rojo, el mole negro, el coloradito, el amarillito, los famosos chiles en hogar poblano, que en mi opinión es de los platos más complejos que hay en el país. Algo de insectos, como los gusanos de maguey. Trajimos aquí un poco de insectos, son los famosos gusanos rojos que se tuestan en comal, en comal es como una superficie plana que puede ser de metal o puede ser de barro, y se comen en un taco con un poco de aguacate. Son bastante crujientes y tienen un olor muy peculiar a la penca del maguey, y si quieres pasarlos para que lo huelan. Trajimos también un poco de chapulines. Los chapulines son típicos tanto en Puebla como en Oaxaca. Estos se tuestan también con un poquito de sal y un poco de limón. Y no quiero decir que la comida mexicana está basada en insectos, ni mucho menos. Sin embargo, son cosas que son muy sabrosas y créanme lo que son bien, bien saludables. Y luego tenemos el sur, como les dije, el sur tiene una cocina bien distinta al resto del país. Tenemos mucha influencia del cerdo, tenemos mucha influencia de los recados o los achotes, que los achotes son pastas hechas con orégano, con hierbas, con pimientas y un poco de anato, con lo que se pinta esto, si quieren olerlo, tiene un olor bien peculiar esto. Y con esto se hace un guiso muy común, que es la cochinita pibil, que son sabores un poco más fuertes, más ácidos. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de la cocina mexicana el día de hoy. En México, durante generaciones y generaciones, muchos de los chefs que eran relevantes en el país eran extranjeros, muchos españoles, muchos franceses, muchos italianos, y no había una gran cultura de cocineros mexicanos. Sin embargo, eso ha cambiado dramáticamente en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que soy uno de estos cocineros que decidió ser cocinero por pasión. Y el día de hoy México está cambiando en la forma en que se cocina. Hay un gran interés por sentirnos orgullosos de nuestra cocina. A lo mejor antes la comida mexicana estaba relegada en las casas o en ocasiones mucho más cotidianas. Y cuando se celebraba, se celebraba en un restaurante de comida extranjera, muchas veces francesa o española. El día de hoy los mejores restaurantes en México son de comida mexicana. Nos sentimos bien orgullosos de nuestros ingredientes, de nuestras raíces. Y creo que la generación de cocineros jóvenes que viene va a cambiar dramáticamente la forma en la que el resto del mundo percibe la cocina mexicana. Entonces tenemos cosas que antes a lo mejor un cocinador mexicano no se atrevía a hacer, y hacemos ahora un callo de hacha con un poco de foie gras y un puré de elote rostizados y unas perlas de chipotle. Tenemos una lasaña de mole negro. Tenemos un lechón que está cocinado al vacío con un guiso de diferentes tipos de maíz, salsa verde, adobo y una tierra de frijol negro. Tenemos un guacamole, que a lo mejor le ponemos manzana verde o le ponemos granada, no el guacamole tradicional y un poco de virutas de chicharrón y un poco de aceite de olivo. Cosas muy sencillas pero que enaltecen el producto. O tenemos un pescado en diferentes preparaciones de salsas verdes, un adobo verde, una salsa verde, un mojito verde. O tenemos una panza de cerdo rostizada con un poco de calle de hacha y un poco de puré de calabaza y un adobo huasteco. Unas flautas muy sencillas de pollo. Un cabrito que tenemos en el restaurante en Pangea con una salsa de hongos porcini, un puré de coliflor y un poquito de trufa blanca. Tenemos un mole con mole de dátiles con pato rostizado y un puré de zanahoria en escabeche. Entonces son ejemplos de platos que suceden el día de hoy en México. Obviamente un plato de chocolate. Pero yo creo que lo mejor de México no son ni sus ingredientes, ni la parte geográfica, ni sus ruinas. Lo mejor de México, siempre lo he dicho, es su gente. Entonces vamos a hablar tantito de esos ingredientes que también pudimos traer. La cocina mexicana está basada mucho en los chiles. Sin embargo, sí quiero ser bien enfático en esto. La buena cocina mexicana no tiene por qué picar y quemar la boca. La buena comida mexicana es picante, pero el picante complementa, no opaca. Entonces tenemos una gran variedad de chiles que los comemos tanto frescos y los comemos secos. A lo mejor un chile que es muy común alrededor del mundo es el chile jalapeño. Yo creo que todos han comido en preparaciones de como nacho, ese tipo de cosas. Bueno, el chile, el jalapeño cuando se seca y se ahuma se convierte en un chipotle. Que es esto, si los quieren oler es delicioso el olor. Y tenemos también un tipo de jalapeño que es de otra región que se llama chile morita. Que son estos chiles bien, bien complejos. Obviamente se usa en exceso, pica muchísimo, pero si no realmente enaltece cualquier platillo. Hay un chile muy famoso que es el poblano, cuando se seca lo tenemos aquí. Tenemos un poco de guajillos, que son chiles un poquito más ácidos, un poquito más frescos, con todo y que son bastante picosos. Tenemos aquí unos chiles, como el chile de árbol, que es muy común, que es similar a un chile a lo mejor tailandés, tanto fresco y seco. Tenemos el serrano, que es probablemente el chile más popular en México. Este nos lo comemos a mordidas para complementar un taco o un guiso. Y tenemos estos chiles que trajimos de Monterrey. En todo México hay chile piquín, que son estos chiles pequeños. Nada más se le llama distinto, de diferente la forma. Estos chiles son bien peculiares porque es bien difícil cultivarlos. Y como se fertiliza es que un pájaro se lo come, defeca la semilla y luego nace la planta. Entonces, por lo regular se da donde hay cables o donde hay vallas, donde están parados los pájaros. Obviamente tenemos aquí un poco de limones. El limón con todo y que no es un producto endémico, se usa muchísimo el día de hoy. A los mexicanos nos encanta terminar las cosas con limón. Los tacos, el pescado, el marisco, incluso un pedazo de carne, le exprimimos limón. No nos gusta muchísimo la acidez, es algo mucho del paladar mexicano. Tenemos un poco de sal, de sal de gusano. Lo que hacemos con los gusanos que les pasamos es que los trituramos, los mezclamos con un poquito de chile, los mezclamos con un poco de sal. Y esto es ideal para complementar un mezcal o un tequila a lo mejor, o también para sazonar. Bueno, tenemos chocolate. El chocolate mexicano tradicional tiene mucho más azúcar que un chocolate europeo. Tiene aparte de azúcar, muchas veces tiene canela, o siempre tiene canela, tiene también ralladura de naranja, o puede tener un poco de pimienta gorda o de otras especies. Y bueno, no sé si tengan alguna duda sobre eso. Obviamente también trajimos tortillas. Bueno, no las trajimos, son de aquí estas, ¿verdad? Estas no las trajimos. Son las tortillas. Obviamente hay de maíz, como estas, y de harina. Las de harina son más bien en el norte, en el sur es más bien tortilla de maíz. Y traemos también un poco de frituras que hacemos con masa de maíz azul. Que esto lo acompañamos con el ceviche que vamos a hacer. Bueno, entonces voy a empezar rápido a hacer el ceviche. En México tenemos muchas preparaciones de pescados crudos o de mariscos crudos. Sobre todo cerca de las costas. Creo que el país más famoso por el ceviche es Perú el día de hoy. Han podido ellos posicionar muy bien su gastronomía a nivel mundial. Sin embargo, en México comemos mucho ceviche. Antiguamente no había limones, entonces se acidificaba con un poco de frutas ácidas. Pero el día de hoy usamos el limón. Este limón, este ceviche que tenemos el día de hoy lo vamos a hacer con callo de hacha. Lo hemos hecho también con camarones o con langosta. Y tenemos una mezcla de varios ingredientes. No sé si se puede ver en la pantalla. Tenemos básicamente jugo de limón con aceite de olivo. A mí me gusta exprimir el limón con los dedos, no con exprimidor. A veces con exprimidor se exprime un poco el zumo y tiende a ser un poco más amargo. Entonces, básicamente lo que yo hago es cortar gajos así y nada más con las manos. Tal cual, no más que eso. Y un poco de aceite de oliva tenemos aquí, que es como la base o nuestra vinagreta que nos va a empezar a sazonar muy bien el callo. Tenemos una mezcla de maíces. Tenemos lo que llamamos el cacahuacincle o el maíz pozolero, que es un maíz blanco más grande, un poquito más suave en sabor. Tenemos maíz amarillo. Esto es más común en el norte de México que en el sur. Normalmente hubiéramos usado maíz blanco, que le llamamos, que es maíz tierno como este, pero es un poco más claro. Este maíz, como está bastante tierno, no lo voy a cocinar, lo voy a poner crudo. Tenemos un poco de complementos para el ceviche, que es básicamente un poco de cilantro. Esta hierba que es muy común, muy aromática, que también si se usa en exceso a veces puede ser bastante fuerte. Tenemos un poco de cebolla morada. Tenemos un poco de pepinos. Un poquito de rábanos, que están preciosos. Un poco de chile jalapeño. Chile serrano. El chile que les enseñé ahorita, pero cortado en lajas muy delgadas, como esto. Y tenemos también como una crema que hacemos con la hoja santa. La hoja santa se quedó abajo, ¿verdad? ¿La hoja santa la puedes ver? La hoja santa es una hierba típica del sur de México, sobre todo de Veracruz. A veces también se usa mucho en Oaxaca, que es muy aromática. Es una hoja de ese tamaño más o menos, que cuando se frota con los dedos tiene unas notas muy anizadas, muy sabrosas y que se usan para envolver pescados o se usan para hacer tamales. Bueno, con esta hoja hicimos como una crema y esta crema es nuestra base del ceviche. Y bueno, algo que hacemos en el restaurante es que hacemos un poco de cebollas encurtidas, que también es muy típico en México, que es básicamente cebolla morada con un poco de orégano y un poquito de vinagre, y con eso hicimos un puré. Lo molimos, lo colamos y luego le pusimos una cosa que se llama agar-agar, que es un tipo de alga, que es básicamente una grenetina, y nos queda como una gelatina. Pero esta gelatina tiene un sabor ácido y es bastante fresco, ¿no? Entonces lo que hacemos con el ceviche es, bueno, vamos a empezar con los callos. En México normalmente no se encuentran callos con la gónada, con la hueva. Aquí en Europa es mucho más común que en México, se la vamos a dejar. Entonces, ahí me gusta cortarlos en lajas. ¿No se ve? ¿Ya se ve? Entonces, otra vez, podemos usar aquí camarones, ya pudiera ser cocidos o crudos. Creo que en México tenemos cada vez más cultura de pescado y marisco, sobre todo de comerlo crudo. Antiguamente éramos más precavidos y lo comíamos más bien cocido. El día de hoy ya no es el caso, ¿no? Entonces, a mí me gusta marinar esto con un poco de limón, que les dije. Pero a lo mejor marinarlo cinco minutos o cuando mucho diez, ¿no? No quiero tampoco cambiarle muchísimo la textura ni la consistencia al callo, ¿no? Sobre todo que está bien bonito. Siempre le pongo un poco de sal. Un poquito más de esta vinagreta que hicimos. Y le voy a poner un poco de las hojas de cilantro. Y vamos a dejarlo marinar tantito. Es bien importante que esté bien frío siempre. Esto a lo mejor lo que haría es que lo metería en un refrigerador, no lo dejaría fuera. Y bueno, aquí tenemos la hoja santa. Esta, bueno, ya la trajimos de México. Está un poco marchita. Pero básicamente esta hoja es a veces mucho más grande y cuando se frota o se le golpea, tiene un sabor anizado. Si quieres, pásala. A ver si la pueden oler. Tiene un platito. Bueno, entonces tenemos en este bowl, vamos a empezar a agregar los ingredientes que van a complementar este ceviche. Tenemos un poco del lote pozolero. Un poco del lote amarillo, que como les dije está crudo. Vamos a poner un poco de pepino también. Muy poquito. Solo un poquito más de cilantro. Un poco de rodajas de cebolla morada. Un poquito de chile jalapeño. Un poquito de sal. Y un poco de esta misma vinagreta que hicimos. Suficiente cantidad para que humedezca, para que nos dé acidez a todo el plato. Y luego, por último, le voy a poner un poquito de manzana verde. La verdad de las cosas es que a este plato le ponemos también pistaches, pero no los pudimos conseguir. Pero con pistache le va muy bien. O algún tipo de nuez. Siempre me gusta ponerle un poco de almendras o nueces a los ceviches. Trae una textura distinta. Y también da un sabor peculiar, ¿no? Y bueno, la manzana verde lo que nos va a dar es, aparte de textura, un sabor distinto. Y bueno, revolvemos esto muy bien. Un poco más de vinagreta. Y eso está listo. Entonces, tengo mi plato. Lo que vamos a poner en el plato es, primero, un poco de esta crema de hoja santa. Como base. Que esta cremosidad y esta base que tenemos aquí nos va a ayudar a unir el plato. Y sobre todo, lo anisado de esta hoja combina muy bien con lo fresco del pescado y del mariz. Del pescado o del callo, en su caso, que es el día de hoy, ¿no? El coquil sanyac. Normalmente los ceviches en México es comida de la calle. Se comen en una tostada. Una tostada es básicamente una tortilla que está frita y encima se le pone el ceviche, ¿no? O se comen en vasos, literalmente en vasos de plástico un poco más grandes, mezclados con a lo mejor un chile de, ya sea chile fresco o algún tipo de chile de bote, una salsa como valentina o búfalo, que es mucho el gusto del mexicano, ¿no? Lo que hacemos es que acomodamos este callo en la parte de arriba. Bueno, es suficiente con eso. Siempre me gusta terminar con un poco más de limón y siempre le pongo un poquito más de seda encima. tenemos aquí este rábano. Tenemos también unos brotes chile serrano en rodajas. Esta rodaja está bien delgadita, entonces también si alguien no quiere el chile se lo puede eliminar. Sin embargo, así como papel de delgado realmente complementa más que pica, ¿no? Básicamente una rebanadita por bocado. ¿Se acuerdan de lo que les dije de esta gelatina de agar? Bueno, al menos en el restaurante la gente a veces no sabe lo que es, se lo mete a la boca y es una sorpresa este tema de la acidez y la cebolla porque al final de cuentas es un sabor conocido para el mexicano pero no necesariamente en esta forma, ¿no? Y bueno, el aguacate que es tradicional. Tenemos aquí unos rollitos hechos con aguacate. Y terminaría con un poquito más de aceite de olivo que es lo que está en la parte de arriba. Y bueno, para acompañar esto a lo mejor tomaría un poco de esta tostada y lo pondría a un lado, ¿no? Y ese sería el primer plato. Y vamos quitando esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Así de bien o así de mal? ¿Cómo está preparada la crema? La crema es básicamente como una mayonesa muy ligera con aceite de olivo. La hoja de... Hoja santa la cosemos en agua caliente, la blanqueamos unos segundos, la enfriamos y luego la licuamos. Se puede hacer con cilantro, se puede hacer con epazote también y funciona muy bien. ¿Los brotes? Los brotes son de aquí. Creo que son tréboles, no estoy seguro. Saben como tréboles. Ok, pero pueden ser brote de cilantro también o pueden ser algunas flores o puede ser nada. Este tema de las flores está muy de moda, entonces. Claro, claro que sí. Iría muy bien. Sí, los ceviches otra vez, al menos en Ensenada, a veces en la parte de abajo lleva mayonesa o la parte de abajo lleva guacamole, ¿no? O aguacate. Sí, claro que sí. Yo creo que aquí es el reflejo de varias cosas. Uno, como dije, México es una migración de muchos países, ¿no? No nada más es la cocina tradicional. Dos, es lo que me gusta a mí. Yo soy de Baja California y yo crecí comiendo mucho ceviche. Entonces, yo creo que es una influencia de muchas cosas y es el reflejo de lo que me gusta a mí el día de hoy, ¿no? Probablemente tú no vas a ir a un puesto de ceviches en Ensenada y te vas a encontrar esto. Sin embargo, creo que la mordida o el gusto en la boca te va a hacer acordar un poco de los sabores tradicionales un poquito más sofisticados para un restaurante de manteles largos como lo es Pangea. ¿Sí te respondí? ¿Más o menos? Bueno, el segundo plato que vamos a hacer es una... Así es una mezcla de sabores. Es un plato que vamos a... Es como una... Es un plato que vamos a servir una comida que tenemos el martes y una de las preparaciones más famosas de México es el mole. El mole... Mole significa en agua salsa. En México hay muchos moles. No sé si hay 7 o 10 o 15 hay varias versiones. La ciudad que es más famosa por los moles es Oaxaca. Sin embargo, Puebla también es muy famosa por los moles. Y los moles es básicamente una mezcla de ingredientes que están molidos. Obviamente, hay chiles, puede ser un solo chile, pueden ser chiles frescos o pueden ser chiles secos. Hay nueces, cacahuates, almendras, nueces, incluso he visto que hacen piñones o pistaches. En algunos casos no siempre hay chocolate. Hay especies como orégano, laurel, clavo, pimienta gorda, anís estrella o anís. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son salsas bien complejas, bien, bien complejas. Que por lo regular tienen una nota picante, pero también tienen una nota a veces o muy seguido dulce. Tenemos también frutas en estos moles. Hay unos moles que llevan frutas secas como pasas, dátiles, ciruelas, pasas. Y hay unos moles que llevan más bien frutas frescas como un manchabanteles, que se le pone plátano, se le pone piña o se le pone en su caso durazno. Entonces, lo que vamos a hacer con este platillo que vamos a servir en una comida que es conmemorativa donde queríamos usar ingredientes tanto franceses como mexicanos, vamos a hacer un mole de dátil. Por cuestión del tiempo tenemos el mole ya hecho, pero es un mole coloradito básicamente que tenemos chiles secos, tenemos muchas nueces, tenemos un poquito de canela, también tenemos un poquito de de piloncillo y tenemos dátiles. ¿Y por qué dátiles? Porque en Monterrey hay una gran influencia árabe y se come muchísimo dátil. Entonces, y también se cultivan muchísimo en el norte de México los dátiles. Entonces, vamos a hacer este mole que es picante, que es ligeramente dulce y creo que los dátiles lo hacen un poquito más complejo. También vamos a hacer una salsa de foie gras. Todos los que están sentados aquí saben lo que es foie gras y el foie gras es un producto que es ajeno a México que antiguamente o hasta el día de hoy se consume solamente en restaurantes de comida francesa o comida muy clásica y lo que hicimos fue básicamente tomar un poco de foie gras y hacer un puré con un poco de hongos de temporada y nos queda una salsa ligeramente espesa suave pero con un dejo bastante interesante de foie gras. Nuestro mole que tenemos es el mole de dátiles que aquí lo tienen que es una salsa bastante ligera también y tenemos una pechuga de pato. ¿Está caliente Sartén ya? Súbelo. Vamos a empezar a sellar la pechuga. Está caliente. Espera que se caliente un poco más. Los otros ingredientes que tenemos con este plato tenemos guayaba. En México las guayabas son mucho más pequeñas a lo mejor de ese tamaño y son circulares mucho más circular que eso. Esto pareciera otra fruta pero sin embargo es guayaba y es un poquito más dulce que esta. Aquí está un poquito más ácida. Lo que hacemos con la guayaba es que la cocinamos en un poquito de agua con un poco de sal hasta que esté suave y ya que esté ya que esté suave la ahumamos. Hacemos una fogata con un poco de leña de mezquite que es la que conseguimos en Monterrey. Ahumamos un poco este puré y tenemos entonces la connotación dulce y ligeramente ácida de la guayaba pero también la nota la nota ahumada. Y por último hacemos un escabeche. Escabeche es esta preparación clásica tanto francesa como española que se hacía para preservar productos. Puede ser un escabeche de verduras o puede ser un escabeche de sardinas o un escabeche de pollo en su efecto. Entonces básicamente una preparación que tiene un alto contenido de vinagre y algún tipo de hierba aromática como el orégano en este caso. Entonces tenemos este ingrediente dulce que es la guayaba con un poco que contrasta con el mole pero también tenemos un dejo ligeramente ácida que nos ayuda a limpiar el paladar que nos da la zanahoria en escabeche. ¿Cómo van ahí abajo? Bueno, entonces estamos sellando el pato. Lo que hacemos con el pato es que tomamos un cuchillo y previamente marcamos la piel no hasta llegar a la carne solamente antes de la carne y eso nos va a ayudar a la hora de sellarlo a que se drene un poco más rápido la grasa y tenga una cocción un poco más pareja. Lo sellamos por ambos lados tratando de que esté más tiempo sobre el lado de la piel para que la piel quede lo más delgado posible y quede un poquito crujiente. Voy a empezar a adelantarme con esto. Ustedes van ahorita a probar este plato. Están terminando de cocinar el pato ahí abajo y ahorita vamos a emplatarlo aquí. Entonces lo que hacemos con el mole es que este mole obviamente está caliente es un poquito más más ligero de lo que normalmente sería el mole. Tenemos la salsa con los hongos y un poco del foie. tenemos el puré de guayaba está ligeramente ahumado y luego tenemos este puré de la zanahoria tenemos un poco de zanahoria rostizadas un poquito de cebollas que están ligeramente tatemadas o quemadas por fuera ¿se fijan cómo la piel se marca muy bien? lo que haríamos normalmente en un restaurante o en una cocina en una casa es que de esto lo metería en un horno entonces en un horno tengo una cocción mucho más pareja mucho más suave y de esa manera evito que se me vaya a quemar la piel o la carne la otra cosa la otra cosa que hacemos es cuando sacamos una pieza grande como esta pechuga que es grande o un trozo de carne grande del horno o del sartén lo que hacemos es dejarlo reposado un ratito a lo mejor 5 o 7 minutos para asegurarnos que los jugos se vuelven a integrar en toda la pieza de carne si lo corto inmediatamente por regular tengo mucho más jugo que se drena en la tabla o incluso en el plato a lo mejor esta pechuga va a estar un poco más cruda de lo que normalmente la cocinaríamos lo que hacemos con esto es ponemos un poquito de sal y bueno y esto lo serviríamos con un poco de tortillas tortillas pequeñas recién hechas bueno aquí es bueno por último voy a hacer un postre que es realmente sencillísimo a lo mejor el pato no lo van a hacer en su casa pero estoy seguro que el postre lo tienen que hacer es un postre que lo hicimos hace como 20 años en un restaurante donde estuve trabajando y el día de hoy lo tengo en Pangea y siempre he dicho que este postre ha pagado muchísimas cosas tenemos mango que el mango el día de hoy se consigue básicamente en todos lados me gusta más usar un mango manila que es un mango un poquito más ovalado y más pequeño pero entiendo que a lo mejor en Francia es difícil conseguir mucho tipo de mango está muy bien es importante que el mango esté maduro que esté firme pero no demasiado suave lo mejor es comprar el mango verde envolverlo en papel periódico y ponerlo en la parte tiria de su cocina a lo mejor arriba del refrigerador o cerca de la estufa un par de días y esto ayuda a que quede mucho más maduro y más parejo el mango maduro lo mismo que el aguacate entonces tenemos de ingredientes mango el helado donde está jamaica hojas de jamaica o de hibiscus que esto no es un ingrediente mexicano es un ingrediente árabe sin embargo se usa mucho en México sobre todo para hacer aguas frescas si uno va a Egipto en Egipto se toman esto caliente para el calor en México se toma frío con un poco de azúcar y es muy muy refrescante a la vez es ligeramente ácido que también lo hace que no sea muy empalagoso tenemos tortillas de harina tortillas de harina son las claras con los que hacen los burritos a lo mejor en el norte de México que las cortamos las cortamos delgadas en juliana las freímos le pusimos azúcar y un poco de canela tratando de emular un poste muy mexicano que es el buñuelo ok y tenemos bueno esta no es la salsa de jamaica me equivoqué esta es la salsa de jamaica ah perdón una salsa de jamaica entonces lo que hacemos es ponemos las hojas de jamaica en agua fría prendemos el fuego y lo dejamos suavemente a que se empiece a infusionar eso ya que esté bien infusionado lo apagamos lo dejamos reposar a lo mejor una hora más lo colamos presionando muy bien le ponemos un poco de azúcar y si es necesario lo ligamos con un poquito de fécula de maíz y tenemos una salsa como esta que es dulce y a la vez ligeramente ácida ok y aquí tenemos básicamente un puré de frutas rojas que pueden ser fresas o pueden ser frambuesas o zarzamoras o una mezcla de todo entonces vamos a cortar el mango vamos a sacar lo que le llamamos en México un cachete tenemos aquí este y luego como está muy grande este mango voy a sacar el segundo cachete normalmente lo que haría es que agarraría esto tal cual y le sacaría toda la carne pero está muy grande esto entonces ya que tengo los dos cachetes voy a tomar uno uno de ellos voy a sacar la carne tratando de no romper la piel y voy a cortar esto en cubos dile a Uriel que me urge el helado ok entonces tenemos esta base ya rellena del mismo mango que está picado entonces es mucho más fácil comerlo así con la otra mitad lo que voy a hacer es tratar de hacer lo mismo que hicimos con la piel del pato que es cortar sin llegar a la piel sin cortar la piel este mango está bien maduro si ven como está desjugándose cortamos haciendo rombos si y luego lo que se hace es que se voltea esto es meramente decoración y es mucho más fácil comerlo tomamos un poquito de esta salsa de de berries ponemos el mango aquí y tenemos el helado de coco tomamos hacemos en el restaurante un helado de coco tostado aquí no conseguimos el helado de coco lo que hicimos fue comprar el helado de vainilla y le mezclamos coco tostado es muy sencillo nomás saquenlo tantito antes del congelador a que se suavice un poco y este y luego se le mezcla el coco el coco lo trajiste normalmente lo que haríamos es un quenel pero no está muy suave este helado o haríamos un quenel un poquito más bonito que este y lo que hacemos nada más al final es poner un poco esta salsa de jamaica que también hemos hecho esto con salsa de tuna roja la tuna roja es la fruta del cactus o del nopal y que también es ligeramente ácida y también lo hemos servido en lugar de usar helado lo hemos hecho con un sorbete o con una nieve de agua ya sea de guanábana o de mango o de fruta de la pasión y le ponemos encima un poco de estos buñuelos o emulando los buñuelos que es la tortilla frita que es muy sencilla y tenemos un poquito más del coco encima ¿no? entonces este creo que se lo pueden hacer en su casa ¿no? ¿le falta mucho a ocho? ¿y dónde está? pues ve tirando los platos de una vez bueno ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? bueno esos son los tres platos que hicimos espero que pronto les podamos dar a probar el otro ya están cocinando el pato abajo pero ya viene para acá ¿tienen alguna duda? voy a quitar esto de aquí sí hojas de jamaica agua azúcar y un poquito de maicena nada más ¿les dieron recetas? ¿no? claro o fruta de la pasión también queda muy bien ¿no? la mora que es un poco como una más ácida el ácido la salsa ¿la salsa son listas? ¿tú? 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 la mora la mora ¿tú? Gracias Guillermo por esta excelente masterclass. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo por esta estupenda masterclass.